Llegó, llegó la hora de descubrir cuál de nuestros reporteros con sobrepeso está logrando bajar esos kilos de más y quiénes se han convertido en una tremenda decepción para este reality. Reporteros XL en busca del cuerpo perfecto. Estefanny Bravo es la encargada de que todo marche bien y que se cumplan con los objetivos. Sin embargo, lamento decir que no ha habido constancia necesaria para mantener el objetivo de bajar de peso. Ojalá que estas conductas sedentarias y falta de actividad física no influya luego en el estado de la salud de mis compañeros, los que están tirando la esponja. Veamos esta segunda entrega del reality de nuestro reporteros XL en busca del cuerpo perfecto. ¡Vamos! Ya les hemos contado la desordenada vida que llevamos como periodistas de televisión. Esta situación no va a cambiar. Sin embargo, a través de este reality buscaremos otro tipo de cambio. Dejar atrás esas barrigas hinchadas, brazos gorditos y papadas de espanto por unos cuerpos más tonificados y saludables. ¿Lo lograremos? Esta calle era por aquí, esta calle era por allá. Le transmitió este guambrillo. Acá les traje el secreto de mi tía Chuchupe. Para que bajen de peso, para que estén light, sexy, como la guaguita, como yo. ¡Mónica! ¡Pari! Para que bajen de peso, ahí está. ¿Tu colita de caballo? Claro, tu colita de caballo. Lo cocinas bien rico en tu mochita. Y ese caldito lo tienes que tomar todito bien calientito. ¿Ese es tu secreto? Ese es el secreto, sí, para estar mía, 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 mía. ¡Mía, mía, mía! ¡Mía, mía, mía, mía! ¡Mía, mía, mía! ¡Mía, mía, mía! Arto Cardio ¡Vamos! ¡Eso voy ya! ¡Vamos por el reto! ¡A bajar de peso! ¡Ay, dale! ¡Señor! ¡Qué rico! ¡Vamos arriba! ¡Cuidado! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡No! ¡Arriba! ¡Ey! Y secretitos de la abuela les presentamos la segunda parte del certamen Reporteros XL En busca del cuerpo perfecto He tenido semanas en esta etapa del reality en las que he pecado y en las que me he estancado pero no me he sentido impaciente ni me he desesperado porque creo que es peor Es hora de sacar las apuestas, amado televidente porque está a punto de descubrir cuáles de estos reporteros con sobrepeso está logrando bajar esos quilazos extras y quienes se han convertido en una tremenda decepción en el reality Eso que veo ahí es papada otra vez, Máfer ¿Cómo te parece? Es que estoy encorvada Miren la dieta de Mónica Cairolo Sangría chela jarabe de goma champán y vino ¿Me explicas? Te juro por Dios que no es mío Estas impactantes imágenes de más de uno de nosotros desayunando y almorzando pura comida chatarra nos hizo reflexionar sobre nuestros niveles de grasa corporal Es por eso que acudimos a un entrenador interesado en ayudarnos a llegar al peso ideal y vaya sorpresa la que nos dimos ¡Ay Dios mío! Estamos en 89.2 86 Gracias a viscer a esta crítica, hombre 67.4 69.8 ¡Ay, bajó uno más! En la primera parte del reality tras un mes de arduo trabajo algunos lograron bajar unos cuantos kilitos ¡Chicos, Mónica bajó! ¡Bien! Estaba en cuantos 69.700 Ahorita está en 70.4 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Bien! ¡Wow! ¡Por Dios! Estefanny Bravo comenzó con 89.2 Y hoy está en 84.2 ¡Oh! Sin embargo, el reality continúa Así que seguimos con los expertos de Ox Functional Training y sus ejercicios que estaban dando resultados ejercicios que desafían los límites de nuestros obesos cuerpos Bien, vamos a empezar primero acá activando un poco las muñecas un poco de movilidad Bien, vamos a ir acá y vamos a agitar arriba y abajo las muñecas Vamos a ir ¡Mama! ¡Mama! ¡Halterofilia ya! ¡Mama! ¡Mama! Mientras que ciertos periodistas se esmeran por hacer bien cada movimiento ¡Eso es! Otros se hacen los que no entienden Lo que pasa es que él quiere que Nicolás le enseñe personalmente ¿Qué tal? ¿Ya bajaste esos 700 gramos? ¿Me habías subido? ¡He subido! ¡Tengo! ¡Sí! ¡Qué vergüenza! De verdad se me está haciendo muy complicado y ya tiré la toalla ¿Pero quieres seguir bajando? ¡Sí! Quiero hacerme liposucción Así tienen que subir ¡Vamos, Mase! Cuando bajé los primeros 4 kilos nadie se dio cuenta porque eran solo 4 kilos y ahora que son un poco más ya me están diciendo como que ya, ¿no? Ahí se está notando Tampoco tanto, pero ya se está notando Entonces, eso te hace muy feliz es muy satisfactorio Ojalá algún día puedan sentirlo mis compañeros En el día de las donas que comimos donas Pero ese fuiste tú, Fabriz Fabriz fue quien me invitó las donas Yo no quise Bueno, no saben dónde me encuentro Me encuentro en la casa de Mónica Queirolo porque estamos preocupados ya que ella sí va al gimnasio pero parece que tiene problemas con la comida ¿Quieren ver qué cosas hay en su refri? Vamos, su hermana me ha aplastado la llave Era necesario en esta segunda parte del reality ampallar a los pecadores Y qué mejor que abrir la refrigeradora de Mónica para saber si ya arregló su régimen alimenticio Dios mío Está vacía Nos han robado la comida Esto es una casa de 3 adolescentes Vivo con mis hermanos No llegamos ni a los 30 años Raras veces nos cocinamos algo Por eso No es que esté vacía tampoco, ¿ah? ¿Qué es esto? Vino No es mío ¿Qué es esto? Champa Gin tonic, dice acá Pero no es mío No es mío Les juro que nada de la pizza que es mío Miren la dieta de Mónica Queirolo ¿Y esto qué es? Poncho, por favor Fabriz Me acuerdo que en la primera parte del reality Catalina te retó a hacer dieta Sí, es verdad Sí, sí me retó Y... ¿Y has cumplido? No he cumplido Chicos, ¿cómo están? A ver, por favor En la actitud 5, 6, 7, 7, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ¡Ajuste, ajuste, ajuste! ¡Que no muere mi clase! Mamita, por favor, es de nuestras clases, es de mi clase, ¿qué pasa? Cansados de que Fabriz Martínez y María Fernández Delgado pongan excusas para todos, quisimos que prueben con otro tipo de clases, una que les permita sacudir toda esa grasa de sobra, a su gusto. ¡Ajá! ¡Dale, bátalo! ¡Sigue, sigue! ¡Mueve, mueve! ¡La nolota! ¡La nolota! ¡La nolota! ¡Sigue tu cuerpo! ¡Vamos, vamos! ¡Avanza! ¡Sigue, avanza, vamos! ¡La cabeza, la cabeza! ¡La cabeza! ¡Vamos arriba! ¡Avanza! Y como el baile tampoco es lo de Fabriz, regresamos con fuerza al Functional la última semana antes del pesaje. En algunos casos, los cambios se iban notando. ¡Sigue, avanza, Zoneño! ¡Vamos arriba! ¡Avanza! ¡Do Vous mont video! Y bueno chicos, ahora Fabris, has mejorado bastante la movilidad, tu resistencia ha aumentado, pero no has venido mucho y no te has estado cuidando en la dieta, eso te ha jugado en contra. Ahora, Moni, Moni ha venido, si algunos días, pero se asentó por chamba, entonces por ahí también ha perdido un par de días. La dieta, no sé, no me has comentado nada sobre tu dieta, cómo te has estado manejando. No es tan, es que no, es imposible. Por si acaso hay un premio, me ha dicho premio. Ah, que de verdad, que premio. Disney todo pagado. ¡Oh! ¡Sumiendo! Bajando por un sueldo, 10 kilos me bajo. Tras un mes de se supone ejercicios y dieta, había llegado la hora de la verdad. Después de evaluar nuestro rendimiento, ¿quién cree que logró perder más peso en esta segunda parte? Ok, Mónica, fuera zapatos. Ya, a ver, Mónica se quedó en 65.700. Ok, esta semana está pesando 66.400. ¡Qué pasó! Va a subir un kilo según la balanza. Ok, 71.3. Claro, la última vez estabas en 70... Punto 4. Punto 4. Estás en 71.3. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué pasó, Márquez? El partido peru, el partido peru, el partido peru, ocio. ¿Qué pasa? Ok. ¿Te digo o no te digo? ¡No! ¡No me digo! Bueno, a ver, ¿cómo está? No, 52.1. ¿Y la grasa? 30.9. Sí, has bajado un poco. ¿Has bajado grasa? Sí, claro. Ganando sin querer ganar, ¿no? ¿Qué tal está? Está muy bien, Stephanie. Bravo, 81 kilos. ¿Qué están haciendo por ahí, flacón? Está bien, eso va. Muy bien, ¿ah? Muy bien. Uy, ¿esa cara es de qué? ¿Qué pasó con Fabrizio? No veo. Está igual. No ha bajado nada. Vamos a ver la grasa visceral. Bueno, sigue subiendo. Sigue subiendo. Creo que la doctora te dijo que estabas en peligro. Ante tan decepcionantes resultados por falta de compromiso, el jefe tenía un mensaje para nosotros. Chicos, esta es la última oportunidad que les doy para bajar de peso. Ustedes se comprometieron y tienen que cumplir. Si no, tendré que despedirlos. Dicen que la tercera es la vencida. Dejarán de reírse de su situación los reporteros XL y buscarán al fin el peso ideal. ¡Todo todo! ¡Todo todo muy bien! ¡Calma, yo quiero ver cómo ella lo menea! ¡Mueve ese boom boom girl! ¡Es una asesina cuando baila quiere que todo el mundo la vea! ¡A la vez!